¿Qué hay de malo en elegirte e invitarte a caminar? Darte lo que más quisiste, esos huesos que pediste y algo de sinceridad ¿Qué hay de nuevo me dijiste? Un amor sin antifaz Como el que nunca tuviste y por eso es que te hiciste este corazón que ahí va Vos y yo, andando la vida, por calles perdidas, solo vos y yo Vos y yo, andando el destino, haciendo el camino, solo vos y yo ¿Qué será lo que me hiciste? Que no dejo de pensar En cómo te sonreíste, en el beso que me diste y en tu forma de mirar ¿Qué hay de nuevo me dijiste? Solo un tiempo por andar Y qué bueno que viniste, ya no hay corazones tristes, vamos que el tiempo se va Vos y yo, andando la vida, por calles perdidas, solo vos y yo Vos y yo, andando el destino, haciendo el camino, solo vos y yo Vos y yo, andando el destino, solo vos y yo Vos y yo, andando la vida, por calles perdidas, solo vos y yo Vos y yo, andando el destino, solo vos y yo Vos y yo, andando el destino, haciendo el camino, solo vos y yo Vos y yo, andando la vida, por calles perdidas, solo vos y yo Vos y yo, andando el destino, solo vos y yo Vos y yo, andando el destino, haciendo el camino, solo vos y yo Vos y yo, solo vos y yo, solo vos y yo Vos y yo, andando el destino, solo vos y yo Vos y yo, andando el destino, solo vos y yo